Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la introducción de esta estrategia. Es una estrategia que un amigo mío me mandó de Argentina. Se llama Matías. No fue creado por él. Es creado por un muchacho que no me acuerdo su nombre. Se llama, no sé cómo se llama. Solo sé que tiene una hamburguesería ahí en Buenos Aires. No sé cómo se llama. Es un creador que tiene una hamburguesería. Entonces las personas acá en Brasil están vendiendo esa estrategia por mil dólares. Mil dólares es muy caro acá. Es difícil de conseguir, pero ahora lo voy a pasar gratuitamente. Estudié bastante esa estrategia. Ok. Y a través de esa estrategia ustedes pueden desenvolver, crear sus propias estrategias. Van a ver cómo es fácil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Como les mencioné, nosotros vamos a usar el par Euro-USD. Podemos operar el US-30 y también podemos operar el Oro y el Bitcoin. Ok. Son esos cuatro. Pueden probar con los otros pares de divisas también. Ok. Pueden ir a gusto con eso. Entonces, primero nosotros vamos a colocar el Euro-USD. Primera cosa que nosotros vamos a realizar esa estrategia es temporalidad de un minuto. Ok. Pueden realizar en otras temporalidades. Pueden ser. Pueden hacer en cualquier temporalidad que usted desea. Yo voy a colocar en una hora porque ustedes van a entender más hacia el frente. Entonces, lo coloco en una hora el par Euro-USD y me voy acá en mi gráfico del MetaTrader y coloco el separador de periodo. ¿A dónde yo coloco eso? Vengo acá en inserir. No. Haz un clic derecho en tu gráfico, en cualquier parte. Y venía acá en propiedades. Y acá mira dónde aparece. Te va a aparecer común, mostrar, colores y todo más. Acá en mostrar. No sé cómo está en español. Yo estoy en el MetaTrader. Es portugués. Entonces, vengan acá y colocan. Mira acá. Acá está algunos ya marcados. Acá donde está escrito separador de periodo. Ok. Entonces, marca eso y te va a aparecer de esta manera. Entonces, lo coloca. Y como ustedes pueden ver, estos son separadores de periodo. Por ejemplo, del 11 hasta el día 12, del 12 hasta el 13 y así en adelante. Ok. Entonces, nosotros colocamos esos separadores de periodo. Es importante que ustedes saquen la cuadrícula del gráfico. Ok. Por ejemplo, si aparece así para ustedes en su MetaTrader, ustedes no van a poder distinguir. No van a poder ver con claridad el separador de periodo. Da para ver muy poco. Entonces, pueden confundirlo. Entonces, vengan acá. Clic derecho en el gráfico y clic acá en cuadrícula. Ok. Entonces, pueden sacar aquí. Y vamos a mostrarle cómo funciona la estrategia. Estoy en mi casa porque en la academia no puedo pasar esta estrategia. Y el chico entró con todo acá en la pieza. Ya quiere ser trader. La vida del trader. Es así, ¿eh? Pero bueno, vamos acá. Vamos acá. Concentrados, muchachos. Y acá colocamos el separador de periodo. Entonces, gráfico de una hora. Y venimos y contamos. Por ejemplo, acá inició y encerró acá este par de divisas. Ok. Entonces, nosotros vamos a contar a partir de este periodo ocho velas. Que son ocho velas de una hora. Ocho horas. Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el ocho retrocedemos cuatro velas. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Y vamos a marcar estos cuatro velas. Entonces, venimos acá en inserir. Colocamos el objeto. Y acá abajo aparece formas. Colocamos un rectángulo. A donde están los cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, los cuatro últimos. Y hacemos esto. Ok. Marcamos en la mecha y en la otra mecha de estos cuatro. ¿Ustedes tienen idea por qué yo marco acá? Pueden activar su micrófono, por favor. La verdad que no sé. Pero creo que lo vi en un gráfico. Nunca lo entendí. Ok. Bueno, esto es un rango de precio. Ok. Entonces, vamos a marcar el rango de precio. Y vamos a trabajar dentro de este rango de precio. Ok. Nosotros vamos a marcar acá. Y nosotros, en esa estrategia, muchachos, nosotros vamos a trabajar con el Bui Stop y Cell Stop. ¿Ya lo conocen? Lo vi en el Metal Tracker. Ok. Entonces, nosotros vamos a realizar, vamos a usar eso. Ok. El Bui Stop y el Cell Stop. Entonces, marcamos este rango, este rango de precio. Vamos a suponer que el precio está aconteciendo. Ok. Acá nosotros marcamos. Entonces, venimos. Déjame colocar una línea. Marcamos una línea acá. Vamos a ver acá. Anotar. Un poco. Acá. Mira. Encima de esto, yo marco una línea. Ok. Ok. Y acá abajo, también, yo marco una línea. De la mecha. Exacto. Siempre en la mecha. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Marqué. Hice mi marcación. Ok. Identifiqué el rango de precio en una hora. Hice mi marcación encima de este rango y abajo del rango del precio. Entonces, vengo y coloco, el precio está aconteciendo, y vengo y coloco acá abajo. Lo pregunto a ustedes, ¿qué yo coloco acá abajo? ¿Ustedes tienen idea? No, no, profesor. No. Estoy prestando, la verdad es que no. Ok. Acá abajo. Acá yo coloco un Bui Stop. Ok. 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 Coloco un Bui Stop en el oro, buscando un 3 pipi o 30 puntos o 50 puntos, que es 5 pipis al máximo. Ok. Yo vengo acá, coloco un Bui Stop, el precio anda y viene. Al término, faltando 4 minutos, al término de esta vela, ok. Yo acciono el Bui Stop y coloco acá, acá arriba, coloco un CEL Stop, ok. Sí. Bueno, vamos a suponer que el precio vino. Sí. El precio anduvo, nació esta vela, no aconteció, no tocó nada de nosotros. Ok. Ok. Entonces, la otra vela que nació, ya ultrapasó nuestra línea, ok. Y tocó nuestro Bui. Solo que el precio se fue hacia abajo, ¿viste a dónde llegó esta vela? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso? Como nuestro precio es poco, nosotros colocaríamos un CEL Stop debajo, más o menos acá. Ok. Colocamos un CEL Stop y el precio agarró nuestro PP y como nosotros vamos a buscar 3 a 5 pipis, es muy rápido de alcanzar en el oro. Entonces, si tienen cuenta hasta 100 dólares o abajo de 100 dólares, es recomendable que trabajen con 0.4 al máximo, ok. Porque son pipis, cualquier movimiento, este movimiento, mira, es 3 pipis, poca cosa, tipo este. Entonces, este movimiento que hace, ya es 3 a 5 pipis, entonces es muy poco. Ok. Es un pequeño movimiento. Exacto, un pequeño movimiento, quien opera el oro ya sabe cómo funciona, ok. Entonces, venimos acá, hacemos nuestra marcación. Acá es importante, nosotros marcamos, perfecto. Marcamos nuevamente. Y vamos a trabajar dentro de este rango. El precio salió del rango del precio, mira. Mira, acá yo ya voy a activar nuevamente un Bui Stop, ok. El precio salió, yo espero, tengo una paciencia y me voy, me voy, me voy. El precio acá comenzó a subir de nuevo, entró en mi rango de precio. Entonces, yo voy a colocar, como coloco acá, un Bui Stop, mira, el precio, este precio ya entró acá, ok. Y ya agarró mi Bui Stop y ya agarró también mi TP. Entonces, es una cosa rápida. Entonces, es una cosa rápida. Entonces, vuelvo acá nuevamente. Cuando está, cuando el precio entra en nuestro, en nuestro rango de precio dentro de este rectángulo que nosotros marcamos, nosotros podemos ganar todo esto de profit. ¿Vieron? Esta subida, esta bajada, esta subida, esta bajada. Podemos realizar un montón de operaciones. ¿Cómo son take profit rápido de 3 a 4 pipis? En el oro, ok. Y en el US 30 es 10 pipis. En el Bitcoin es 30 pipis. Vamos a buscar, ok. Entonces, el oro 4, 3 a 5 pipis. Entonces, el precio vino y entró nuevamente acá, mira, en el rango de precio del cuadrado que yo marqué. Y mira cómo trabaja dentro del rango. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El precio está subiendo. Entonces, yo voy a abrir un Bui Stop acá. Voy a abrir un Bui Stop acá. Voy a abrir un Bui Stop acá. Voy a abrir otro Bui Stop acá. Voy a abrir otro Bui Stop acá. Y voy a abrir un Bui Stop acá. Ustedes pueden dividir en cuántas veces quieran dentro de este rango para poder abrir su Bui Stop, ok. Entonces, a medida que el precio se va subiendo, él va agarrando nuestro TP. Ok. ¿Rofre? Sí. ¿Cómo estás? Y cómo abrís un Bui Stop? O sea, ¿haces la operación? Exacto. Perfecto. Vamos a venir acá. Yo hago la operación normal. No. Usted va a clicar en el botón derecho. Sí. Botón derecho aparece negociación. ¿Estás viendo? Sí. Negociación. Y nueva orden. Clica en nueva orden. Te va a aparecer el par de divisas donde estás. Acá, ejecución a mercado. O vas a mudar en orden pendiente. Bui Libre. Y acá te va a aparecer Bui Stop y Sell Stop. Solamente que nosotros vamos a trabajar. Ok. Bui Stop y Sell Stop. Vengo acá, coloco Bui Stop y coloco el precio. Que nosotros marcamos. El precio exactamente que nosotros marcamos. Ok. Dentro de este rango de precios. O pueden realizar de esta. Y acá. Oye, mira qué interesante. Vamos a suponer. Usted marca solamente acá. El volumen que usted quiere. Acá. Ok. 0.2, 0.3, 0.4. Máximo que tiene cuenta. Abajo de 100 dólares. Y vengan acá. El precio Stop Limit. A donde el precio va. Te va a agarrar. Ok. Tu Stop. Entonces pueden colocar tres pipis. O cuatro pipis. Ahí nosotros pondríamos. El precio. Donde dice precio. Es donde entramos. Y donde dice precio Stop Limit. Es donde va a parar. O sea, sería nuestro Take Profit. Exacto. O pueden realizar así también. Déjame ver si da para colocar. Por ejemplo, acá. Mira. Negociación. Bui Stop. Cuando concluya en Bui Stop. Yo voy a clicar. Hacer una operación ahora. Mercado está cerrado. No sé si va a ser. Voy a realizar un Bui Stop. Y mira dónde se fue mi Bui Stop. Acá abrió una operación. El precio está acá. Si viene acá y toca. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Clico con el botón izquierdo. Y arrastro a donde quiera que yo. Que se quede. Por ejemplo, acá. Voy a abrir acá. Mira. Vamos a suponer que el precio. Ahora no se va porque el mercado está cerrado. Y el precio ya está acá. Ok. Por eso es bueno operar de mañana, de madrugada. Porque el precio va a estar más o menos en esta dirección. Ahora ya es tarde. Entonces ya el precio ya está acá. Ahora va a comenzar otra, otro periodo. Ok. Ahorita va a comenzar dentro de 50, 40 minutos. Y ahí ya va a comenzar otro periodo que va a durar hasta mañana en el mismo horario que cerró hoy. A las 6 de la tarde. Ok. Entonces. Ok. Entonces así se abre el bui stop. Entonces vengan acá. Ustedes pueden arrastrar, colocar acá otro bui stop. Y acá, 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 acá. Ok. Entonces. Y eso sería si el precio va subiendo, digamos. Como va subiendo. Cuando está entrando dentro del rango, dentro de este rectángulo. Déjame decir. O sea, ahí va a ir subiendo y cuando toca el bui stop. Eh, eh, sería tu take profit. Una cosa así. Exacto. El va a tocar, el bui, va a accionar. Y en el oro, eso te va a agarrar tu tepe en un abrir y cerrar los ojos. Porque 3 a 5 pipis al oro no es nada. Ok. Entonces va a agarrar rápido. Ok. Por eso que usted va a abrir acá. Déjame mostrar una cosa. Y una cosa importante. Que cuando usted agarra tu tepe, usted ya va a abrir un cel stop. Ok. Déjame mostrar acá. Voy a mostrar acá. Por ejemplo, abriste tu bui stop acá. Sí. Acionó, subió, agarró tu tepe, perfecto. Acá vos ya tenés otro bui stop. Agarró y dio por fin. Acá también. Acá también. Acá también. Mira. Y acá también. Porque esta vela, esta vela, esta grandote acá, vino hasta que retrocedió. Entonces agarró tu tepe y 3 pipis es esto. Más o menos. 5 pipis. Entonces ya agarró y retrocedió. Ya tocó tu tepe y prof. Todo. Entonces a medida que usted abrió bui stop y fue tocando, usted va a colocar nuevamente cel stop. Ok. El precio subió. Tocó tu tepe y prof. Salió. Ya coloca acá. Mira. El cel stop. Cel stop. En el mismo lugar. Cel stop. Usted que va a decidir. Ok. Siempre recordando que es de 5 pipis de diferencia. Ok. De 3 a 5 pipis. Entonces acá nuevamente. Un cel stop. Acá usted ya para. Analiza qué va a acontecer. Acá arriba ya puede activar un bui stop nuevamente. Porque si el precio sale del rango. Usted ya tiene una operación abierta. Ya tocó tu tepe y prof. Rápidamente. Y espera el precio acontecer. Acá usted va a esperar esta vela. Esta vela que va a decidir todo. Ok. Para usted entrar en la otra operación. Entonces acá una vela de indecisión. Usted puede esperar que esta vela nazca. Para que tenga más seguridad. Ok. Nació hacia abajo. Y acá ya comienza. Como usted ya tenía acá. Bastante cel stop abierto. Esta vela está abajando. Y ya va tocando. Activando tu cel stop. Y mira. Te va a dar un monte. Un montón de profit nuevamente. Ok. Profel. Y cuando uno activa el cel stop. Se activa el take profit automáticamente. O lo tenés que poner vos también. Usted puede colocar allá programado. Ok. Por ejemplo. Vamos a suponer que activaste tu cel stop. Acá en un punto. Acá. En un punto 21.600. Entonces. Como vamos a buscar. Tres. A cinco pipis. Entonces tu cel. Profit. Para cel stop. Va a ser de. Menos 30. Para tres pipis. Menos 50. Para cinco pipis. Ok. O usted puede realizar esto programado. O solo clica en cel stop. Stop. Y venga acá. Y arrastra. A donde te aparece esta línea puntillada. Donde es tu cel stop. O tu bull stop. Ok. Puede arrastrar y colocar el take profit. A donde usted quiera. Ok. Y es eso muchachos. Mira acá. Acá nosotros. En esta subida. Ya nos dio. Muchas venencias. Si usted opera. Y tiene un capital mayor. Y opera. Y opera un lote. Acá ya dio. Un profit. De aquello. Ok. Entonces mira. Acá. Te dio profit. Acá te dio también. Ya salió del precio. Usted. Esperaría entrar nuevamente en el rango del precio. Y mira. De profit. Que te va a dar de nuevo. Y acá. Mira de nuevo. Como usted está activando siempre. El bull stop. O el cel stop. Estos son todos profit. Muchachos. Mira. Son todos. Muchos pipis. Puede realizar acá. Como son pocos pipis. Es fácil. Fácil. De ganar. Dinero con eso. Ok. Yo voy a operar con ustedes. Con eso. Mañana. Mañana. Déjame ver. Mañana puede ser que operemos. A las 8 y 30. O al horario que ustedes quieran. Para nosotros. Probar esa estrategia. Ok. Yo ya andé probando. Fue excelente para mí. Ok. Fue muy bueno para mí esa estrategia. Quiero que abra el mercado. Para que nosotros podamos. Hacer algunos. Muy interesante. Es muy interesante. Vamos a buscar pocos pipis. Solo que vamos a ganar. Mucho con eso. Porque vamos a trabajar. Con un lote mayor. Ok. Y 3 a 5 pipis. Para el oro. Es muy poco. No es nada. Agarra rapidito. Ok. Entonces vamos. Vamos a realizar. Acá. Acá está mostrando. Algunas operaciones que yo hice. Por ejemplo. Mira todo de profit. Acá mira. Todo esto. Yo hice. Ayer. Todas estas líneas puntilladas. Son. Operaciones que yo hice. Esa parte. Entendieron. Estas operaciones que yo hice. ¿Vio una operación que usted hizo? Sí. La anterior. La que estaba hablando recién. Estas operaciones yo hice. Ok. Ok. Exactamente. Serían 8. Exacto. 8 velas. Usted va a ser. A partir del. Del periodo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y vas a marcar el último 4. Entonces va a quedar. 4 velas acá. Y 4 velas acá. Ok. Ok. Y vas a colocar el rectángulo. Que significa el rango de precio. Y vas a trabajar dentro de ese rango. Ok. Ok. Bueno. Hasta ahí. ¿Entendieron? Sí, bro. Bueno. Ahí. Con esa estrategia. Aparece un montón de estrategia. Que nosotros podemos realizar. Otra estrategia. Es nosotros podemos trabajar. En cada velas. Ok. Ustedes pueden trabajar. En cualquier temporalidad. Muchachos. Pueden. Trabajar. En cualquier temporalidad. Vamos a suponer que. Ustedes pueden trabajar. En 15 minutos. ¿Por qué yo no coloqué en 15 minutos? Yo hago mis entradas en 15 minutos. Para quien me conoce. Por ejemplo. En la hora. Y. ¿Por qué? Porque va a marcar muchas velas. ¿Vieron? El cuadrado que se te vea. Entonces. Para distinguir mejor. El rango de precio. Es mejor colocar. Haga uno. Contar. Ocho periodos. Ocho velas. Y colocar el rectángulo. Y trabajar dentro de eso. Otra estrategia. Muchachos. Es lo siguiente. Vamos a trabajar por velas. Ok. En cada vela. Nosotros vamos a realizar una operación. Bull stop. O sell stop. Ok. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que vamos a trabajar en. Haga uno. Ustedes pueden trabajar a gusto. Ok. En cualquier temporalidad. Quieren trabajar en un minuto. Pueden trabajar en uno. En M5. En M15. M30. En cualquier temporalidad. Ahora nosotros vamos a olvidar el rango de precio. Nosotros vamos a hacer análisis de las velas. Por ejemplo. Estoy acá en un minuto. En una hora. Entonces. Hago nuevamente. Ahora yo voy a marcar. Las velas. Vamos a poner. Vamos a empezar. De esta vela. Esta vela grandota. A partir de esta vela. Ok. Ustedes pueden comenzar en cualquier vela. Ok. Vamos a poner que esto. Es en H1. Ok. Yo marco esta vela. Vamos a poner que a partir de acá. Acá no está aconteciendo todavía nada. Yo marco una línea acá. Y faltando. Mira. Faltando. De tres. A dos minutos. Del término de esta vela. A las. Por ejemplo. Con 58. O 57 minutos. Yo abro una operación. Esta vela dura una hora. Yo marco acá. Abro una operación. Acá. Mira. Abro. Un buoy. Stop. Eh. Para que él suba. Ok. Y abro un cell. Stop. Hacia abajo. ¿Por qué yo hago eso? ¿Ustedes tienen una idea? Porque el precio vuelve. ¿Alguien más? Porque tienes plata. Y puedes ponerte. Poder. Poder hacer. Poder hacer eso. Vamos a suponer. Vamos. Vamos a colocar. Vamos a suponer. Que el precio. Colocamos un buoy. Stop. Y el precio. Vino hacia abajo. ¿Eh? No tocó acá. Nuestro buoy. Stop. Y el precio continuó. Hacia abajo. Cuando el precio continúa. Hacia abajo. Yo ya. Yo ya preparé. Un cell stop. Acá. Porque yo abrí. Un cell stop. Y. Ya abrí también. Un buoy. Stop. Entonces si el precio va. No me interesa. Si el precio va hacia abajo. Hacia arriba. O si va hacia abajo. Yo ya tengo una operación preparada. Para el precio. Ok. Entonces si el va hacia abajo. O si va hacia arriba. Él va. Me da profit. ¿Están entendiendo? Claro. Claro. Porque queda programada. Exacto. Porque ya queda programada. Entonces chicos. Es muy fácil. De trabajar con esto. No fue. Sí. Y si va hacia arriba. Te toca el. El buoy. Stop. Pero rebota. Y sigue bajando. Y te agarra el cell stop. Excelente. Pregunta. Excelente. Néstor. Excelente. En eso ya. Ia llegar ahora. Ahora mismo. Ahí. Vamos a suponer. Que usted abrió. Buoy stop. Acá. Es tu línea. Que él terminó la vela. Y acá. Es tu cell stop. Vamos a suponer. Que. Este aquí. Esta vela. Subió un poquito. Agarró. Tu buoy stop. Pero retrocedió. Automáticamente. Al retroceder. Él va a agarrar. Esta operación. De cell stop. Entonces. Acá. Usted va a ganar. Y aquí. Muchachos. Aquí. Usted está perdiendo. Pero no va a comprometer. Tu cuenta. Porque usted. Hiciste. Por ejemplo. Usted tapó. Una operación. Con este cell stop. Pero como que. Yo voy a encerrar. Mi operación. Ustedes tienen una idea. De como yo puedo encerrar. En este. En esta operación. Cuando acontece eso. Y salir de profit. En los. En las dos operaciones. Yo tengo. Uno. Retocó. Esto está en negativo. Y este. Está en positivo. El precio. Abajó. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El precio. Vamos a suponer que el precio andó. Vino. Vino. Y. Acá. Yo. En este cell. Yo me quedé mucho positivo. Todo lo que acá. También me quedé negativo. Entonces. Me quedé empatado. Porque agarró. Entonces. Yo voy a. Yo voy a colocar. Un stop loss. Un stop. Que es el breaking. No sé si ustedes ya. Escucharon eso. Es un breaking. Voy a abrir un breaking acá. Colocar en positivo. Voy a bajar mi stop loss. Lo llamamos un breaking. En esta. En esta negociación. Abajo. Acá. Y coloco un 5 pipis. Por ahí. Entonces. Acá. Del cell stop. Que yo abrí. Mi stop loss. De él. Se quedó acá. Entonces. Yo ya protegí. Este cell. Ya me quedé con 5 pipis. Positivo. Si el precio. Viene. Y toca. Va a encerrar. Mi operación de cell. Con 5 pipis. Positivo. Y como está. Muy cerca. De mi precio. De mi. Muy stop. Esto. No es nada. Para el oro. Él puede hacer esto. Rápidamente. Y retroceder. Entonces. Como tiene. 3 a 5 pipis. Acá. Usted ya salió positivo. Agarró nuevamente. Te quedaste positivo. Y saliste de profit. En los. En las dos operaciones. Entendieron. Entendieron. Esa parte. Se entendió ahí. Un poco guau. Pero. Entendió Néstor. ¿Entendiste bien? Sí. O sea. Lo que hay que hacer es. Vos haces. Las dos operaciones. Exacto. Y si se abrieron las dos. Y estás negativo en uno. Ponés siempre el stop loss. Exacto. A 5 pip. En los dos. Entonces. Exacto. Es. Es eso. Nunca dejen. Por ejemplo. Hiciste una operación acá. Agarró tu bulla stop. Pero el mercado. Hizo un retroceso. Hizo un. Una mudanza de tendencia. Por decir así. Y se fue hacia abajo. Cuando se va hacia abajo. Nunca dejen de colocar. Ese. Esa protección. Nunca. Dejen de colocar esa protección. Muy lejos. De tu entrada. De este. A donde agarró. Agarró tu bulla stop. Siempre colocan cerca. Porque si colocan acá. El precio puede venir. Ok. Agarrar esto. Se va. Ok. Y usted. Como colocó un de 5 pipis acá. Arrastró. El precio vino. Tocó. Encerró esta operación que está acá. Y subió. No agarró acá. Ese bulla stop. Que usted protegiste. Y vuelve a bajarse. Entonces puede acontecer eso. Ok. Entonces siempre colocan cerca. Para proteger tus operaciones. No lejos jamás. De tu operación. Que iniciaste. Al comienzo. Ok muchachos. Ok. Y ese también. Se trabaja con un lote grande. Exacto. Para que tienen menos. Para que tienen 100 dólares o menos. Recomendable es el máximo 4.0.04. Ok. Ok. Yo tengo 40 centavos. Todavía no puedo cargar. ¿Entendieron? Entonces. Sí. Va a abrir. El mercado ya está se movimentando. Entonces yo voy a abrir un bulla stop. Acá en esta vela. A ver si se va. No se fue. Ah. Acá. Yo voy a abrir acá. Un bulla stop. Mira. Accioné un bulla stop. Y ahora voy a accionar. Un sell stop. Hacia abajo. Ver acá. Negociación. Nueva orden. Vengo acá en el mercado. Orden pendiente. Me vengo en el sell limit. El stop. Coloco el precio. Más o menos. Un punto 21.510. Déjame ver acá. 21.510. 21.510. 21.510. El Sprite cuando abre esa hora es muy grande. Ok. Voy a colocar. Solo el precio. Y coloco acá. Pronto. Mira se me activó acá. Y yo abajo más. Coloco hacia abajo. Faltando. 1. 2. A 1 minuto. Del término de esta vela. Dentro de 15 minutos. Ojo. No. Abón. No. Gracias por ver el video.